Muy buen día para todos. El día de hoy vamos a hacer nuestra exposición de síndrome nefrótico como factor de riesgo para el desarrollo de dislipidemias en pacientes periátricos. Antes que nada vamos a hacer una introducción teórica de lo que es el síndrome nefrótico. Esta es una patología renal altamente prevalente en la edad pediátrica. Se caracteriza por una pérdida de la capacidad de permeabilidad glomerular, lo cual conlleva a un exceso en la excreción de las proteínas a través de la orina, principalmente de la albúmina. El síndrome nefrótico se produce y por lo tanto se diagnostica cuando la proteína está por encima de los 40 miligramos por metro cuadrado al día, lo cual es un factor desencadenante de la fisiopatología y por lo tanto de la clínica del paciente con síndrome nefrótico como edema periférico, hipoproteinemia y por supuesto también alteraciones del metabolismo como por ejemplo las dislipidemias. En cuanto a las etiologías, cabe destacar algunas como por ejemplo las glomerulopatías primarias, BAC, enfermedad de cambios mínimos que de hecho es la etiología más común en los niños. También cabe mencionar la glomerulosclerosis segmentaria focal y también algunas de índole metabólico, inmunológico, infeccioso, genético y por supuesto también neoplástico. Si bien el síndrome nefrótico ha demostrado tener un buen pronóstico porque los niños responden eficientemente al tratamiento, es necesario aclarar que la proteinuria en cuanto a su gravedad puede incidir en un mayor riesgo de desarrollar dislipidemias como hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia y por lo tanto también trastornos de la coagulabilidad. Esto de no tratarse a tiempo puede aumentar el riesgo cardiovascular en los pacientes y por lo tanto desarrollar enfermedades cardíacas y también renales de alto impacto en la edad adulta. Dentro de lo que es el síndrome nefrótico debemos conocer que después de lo que es una revista chilena de pediatría nos está informando que el síndrome nefrótico es la glomerulopatía más frecuente en los niños menores de 16 años. Se manifiesta como tal con una frecuencia de 1 a 3 niños cada 100.000 en total de niños, encontrando el rango de edad más frecuente entre los 2 a los 10 años de edad y vamos a hablar más adelante en otros estudios como acoplan esos rangos para poder enfocar lo que es la población como tal de estudio. Se caracteriza porque por lo menos el 98% de los pacientes con síndrome nefrótico va a manifestar lo que es un factor de riesgo cardiovascular que en este caso sería lo que es la dislipidemia. Posteriormente vamos a encontrar que el síndrome nefrótico es una enfermedad como tal que puede manifestar o que se puede originar a partir de lo que es el riñón. Se manifiesta junto a lo que es el edema, junto a lo que es la hipoalbuminemia, se manifiesta con lo que es la proteinuria e inclusive también con lo que es la hipertrigliceridemia. Posteriormente vamos a encontrar que todos esos pérdidos de proteínas que se pierden a través de lo que es la orina, vamos a encontrar que entonces como mecanismo de compensación se genera un aumento en la producción tanto de colesterol, de triglicéridos y de hipoproteínas produciendo la dislipidemia. Dentro de lo que es la prevalencia en niños menores de 16 años vamos a encontrar que hay un total de 15 niños cada 100.000 que se manifiestan en cuanto a la prevalencia. En cuanto a la prevalencia acumulativa encontramos que se manifiesta alrededor de 15.7 niños cada 100.000 entre el año 2007 al 2010. Y por otro lado encontramos que por lo menos un niño cada 6.000 va a manifestar lo que es el síndrome nefrótico, encontrando las edades más frecuentes entre los 2 a los 17 años y la máxima incidencia manifestándose entre los 3 a los 5 años de edad. Posteriormente acerca de la formulación del problema tenemos, ¿es el síndrome nefrótico un factor de riesgo que incide en el desarrollo de dislipidemias dentro de la población pediátrica? Para ello vamos a hablar acerca de tres estudios. El primer estudio que se realizó en la Ciudad de México es un estudio que se realizó entre el año 2013 al 2014. Se caracteriza porque es un estudio de tipo transversal, descriptivo y prospectivo en un total de 55 pacientes de entre los 1 a los 16 años de edad que tenían síndrome nefrótico primario. De ese total de la población, 30 que representaba el 54.5% manifestaron hipertrigliceridemia, 22 que corresponde al 44 y al 40% manifestaron hipercolesterolemia total y las otras dos que son básicamente el colesterol LDL elevado y también vamos a encontrar que lo que es el colesterol HDL elevado se encontraron en una menor proporción, encontrando que tanto la hipertrigliceridemia como la hipercolesterolemia eran uno de los tres factores de riesgo más prevalentes dentro de esta población de estudio. Dentro de otros dos estudios que se realizaron en la Ciudad de Guayaquil, Ecuador, vamos a encontrar que hubo un estudio que es de tipo observacional, retrospectivo y descriptivo en un total de 153 pacientes con síndrome nefrótico, en este caso niños que se abarcan básicamente en cuanto a edades pediátricas. Se caracteriza porque se realizó un estudio en el hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde. Se caracteriza porque dentro de lo que es este estudio del total de la población, el 94.7% manifestaron de hipercolesterolemia, el 90.1%, encontrándose en una proporción más baja que la anterior, manifestaron lo que es una hipertrigliceridemia, encontrando que son datos muy relevantes con lo que nos dice la literatura en cuanto a la relación del síndrome nefrótico con las disdipidemias. Otro estudio que se realizó en el hospital San Francisco Isaza Busamante, en cuanto a los años del 2013 al 2017, en un total de 93 pacientes de edades pediátricas entre los dos a los cinco años de edad, que era la población pediátrica más frecuente que padecía síndrome neprótico. Es un estudio de tipo analítico retrospectivo. Encontramos que del total de la población, 45, que representa el 48% de los 93, padecían lo que es la disdipidemia, encontrando y también fortaleciendo los datos que manifiestan en el anterior estudio. Para nuestra justificación, tenemos como referencia los objetivos que establece la ONU sobre la salud y el bienestar. Para ello, hemos tenido el tercer objetivo, que es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, esto a nivel mundial. Por lo tanto, en este tercer objetivo tenemos incluida la población pediátrica. Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo ser una guía de conocimiento para el diagnóstico clínico de tal manera de que se disminuya el riesgo de producir disdipidemias en los pacientes pediátricos que desarrollaron o que tienen diagnosticado síndrome nefrótico. Así pues, tenemos un estudio de una revista de cardiología de Uruguay, la cual ha establecido una importante relación entre el síndrome nefrótico y el desarrollo de las disdipidemias, por lo cual ellos indican que se debe de hacer un diagnóstico temprano y un manejo eficaz de el síndrome nefrótico en edades pediátricas con el fin de disminuir el riesgo de padecer otras patologías en un futuro. El síndrome nefrótico, así como se ha mencionado durante este estudio, es un factor importante para el desarrollo de las disdipidemias. Este estudio, por lo tanto, puede establecerse como una guía de práctica clínica, para lo cual el médico lo puede optar como un plan de manejo adecuado, oportuno, para que se pueda disminuir el riesgo de que el paciente con síndrome nefrótico desarrolle disdipidemias. Y como ya se ha mencionado, este conlleva a desarrollar enfermedades cardiovasculares. Esto puede desarrollarse en el momento o a un futuro y puede disminuir la calidad de vida de los pacientes. Nuestro objetivo general es determinar la relación del síndrome nefrótico como un factor de riesgo para el desarrollo de disdipidemias en pacientes pediátricos de 2 a 12 años. También buscamos conocer la incidencia de casos de disdipidemias en pacientes de 2 a 12 años que tengan síndrome nefrótico y que sean tratados en un hospital infantil de la ciudad de Pasto. También determinar su curso clínico y estimar el riesgo que tienen de padecer disdipidemias. Nuestra hipótesis nula es, el síndrome nefrótico es un factor de riesgo para el desarrollo de disdipidemias en pacientes pediátricos en un hospital infantil de la ciudad de Pasto. Y nuestra hipótesis alternativa es, el síndrome nefrótico no es un factor de riesgo que influye en el desarrollo de disdipidemias en pacientes pediátricos en un hospital de la ciudad de Pasto. En cuanto a nuestro referente teórico, tenemos artículos que contribuyen a nuestra investigación y la sustentan. Tenemos la revista de Nefrología y Urología que nos describe el síndrome nefrótico y puntualiza complicaciones como la disdipidemia. También tenemos a Gómez y otros autores que en su estudio nos dicen que las edades en las que se presenta este síndrome es entre 3 a 6 años y la complicación más frecuente es la disdipidemia en un 95.7%. Seguimos con Carvajal que nos dice que en Colombia se aceleró el crecimiento de las enfermedades cardiovasculares en pacientes con síndrome nefrótico y con disdipidemia. Por lo tanto, recomienda tener estilos de vida saludable. Seguiendo con la línea, tenemos a Mintado que dice que el síndrome nefrótico es de mal pronóstico y que el diagnóstico precoz de las disdipidemias, el no diagnosticar precozmente las disdipidemias podría aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Por último, tenemos a Cristín que nos dice que los pacientes con disdipidemias tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, sobre todo los que tienen eventos repetitivos. Por lo tanto, es importante un diagnóstico precoz y un manejo adecuado para disminuir la morbilidad y la mortalidad de esos pacientes. Nuestro estudio es una corte retrospectiva de enfoque cuantitativo, donde buscamos evaluar el seguimiento de los pacientes con síndrome nefrótico y sus complicaciones. Estén tratados en el Hospital Infantil de la Ciudad de Paso. Este estudio se llevará a cabo en un tiempo de un año y comprendido entre el 2021 y el 2022. Se va a requerir consentimiento informado de los padres de los menores y aceptimiento de aquellos que tengan 12 años en adelante. Como ya lo hemos venido mencionando, la población va a ser una población pediátrica de 2 a 12 años que tengan síndrome nefrótico y que sean tratados en el Hospital Infantil de la Ciudad de Paso. Vamos a estimar una población de aproximadamente 48 pacientes para el estudio. También describimos algunas características del hospital donde se va a realizar. En cuanto a los criterios de selección, vamos a incluir en nuestro estudio a aquellos pacientes de los 2 a los 12 años y que tengan diagnóstico de síndrome nefrótico y sean tratados en el Hospital Infantil de la Ciudad de Paso. Además, tienen que tener un diagnóstico de dislipidermias consecuente al síndrome nefrótico y no pueden tener antecedentes patológicos que los hayan llevado a desarrollar esta enfermedad. También exponemos los criterios de exclusión, es decir, aquellos pacientes que no vamos a incluir en nuestro estudio. Para hablar de los instrumentos, vamos a hacer una revisión exhaustiva de historias clínicas junto con anexos y también resultados de paraclínicos autorizados. Para tal fin, hemos indagado también en los códigos respectivos de las enfermedades que vamos a indagar, como el código N05 para síndrome nefrótico no especificado y el E78.2 para dislipidemia mixta. En cuanto a los aspectos éticos, nuestro proyecto está respaldado por los principios fundamentales del informe de Belmont y también con los artículos que se contemplan en el capítulo 3 de la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud colombiano. Para hablar del informe de Belmont, tenemos que hacer énfasis en el respeto y también en la protección de la individualidad y también de la autonomía del paciente, que éste tenga la total, digamos, la total certeza de que se va a someter a un determinado proceso o si no. Tiene total derecho a elegir. Por otro lado, velar por el beneficio de la investigación y también en cuanto a la disminución del riesgo. Eso quiere decir que vamos a tener mejores resultados en cuanto a nuestro procedimiento y procuramos disminuir también la exposición a cualquier tipo de incomodidad al paciente y justificar siempre que el beneficio sea mayor que el riesgo. En cuanto a los resultados, esperamos encontrar una fuerte relación de las dislipidemias con un diagnóstico previo de síndrome nefrótico en los niños que hayan sido manejados en el Hospital Infantil Los Ángeles. Por esta razón, se busca que este estudio amplíe las bases teóricas en las cuales el médico tenga la capacidad para abordar de manera mucho más integral el síndrome nefrótico, puesto que se tiene que las dislipidemias pueden ser un factor de riesgo muy importante en el desarrollo de, por ejemplo, enfermedad renal crónica y también enfermedades cardiovasculares por su mecanismo fisiopatológico. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya sido de ayuda y que lo hayan disfrutado mucho. Gracias.